Claro que sí, mi querido Peralta, ¿alguna pregunta para nuestro amigo Aldo? Bueno, efectivamente, mi querido Aldo, gracias por la visita, te comprometiste al aire públicamente cuando Paz y Dietra fue, bueno, te invitó ayer en tu programa y efectivamente aquí está con nosotros en vivo y en directo, así que te agradecemos porque has hecho un sacrificio, hermano, sabemos que tú te acuerdas un poquitito tarde en plan de 5 o 6 de la mañana Sí, sí, hasta luego no duermo, muy bien, hasta luego no duermo ¿Cómo estás, Aldo? Te saludo a Juan Carlos Berrando Haz negocio con mi cucu A ver, para ver tu carnecita ¿Realmente te diviertes haciendo el trampolín de mi papá? Pero por supuesto, no me divierto, ha sido un gran programa y intentamos repetirlo ahora en la radio con ustedes Claro que sí, vi el viernes como regalabas a toda la gente de Panamericana ¡La señora Rosa! ¡Ah, no, no! ¡Se llevó! Dios mío, ahora lo vendió, no sé dónde ¡Está! ¡Ja, ja, 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 ja! He visto todo por la Malida , Santa Señora Rosita ¡é! con un Lex Por supuesto ha estado... Ha estado fuértes, na! La gente ha ganado sus billetes, sus télévisores LED Así que vamos a regalar ahora..., Mi querido... ¡¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ain! ¡Belkocha! Bueno, sí, definitivamente, bueno, que gracias por venir, chino, sinceramente, mi querido perfil de dinosaurio. Así para todos los días, así viene fresco, mi tío Peralta. Así viene fresco, así, pues ya tiene más de 170 años. Siguiente con seis minutos, vamos con una canción y volvemos con Aldo Mirachiro en vivo por nuestro aniversario. ¡Vamos! ¡Bueno, Aldo! Siguiente con seis minutos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quién me traiga! ¡Ajá! A ver... ¡Sí, por Dios! ¡Digamos, no! ¡Ah! ¡Digamos que vengan ya acá a los posteriores! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué invitamos a la gente que... ¡Vamos a hacer otra cosita en el frontis! ¡A la parte de... como era esa! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos al que me traiga, pues! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Un calde de gallina! ¿Quién me trae? ¡Un calde de gallina! ¡Un calde de gallina! ¡ üzerin calde de gallina! ¡Y por tu amor! ¡Con cajín me traiga! ¡No, no, no! ¡Muy bien, del sacatello! ¡A la parte de gallina! ¡A la parte de gallina! ¡Muy bien, de gallina! ¡El oscaro es de gallina!